¡Suscríbete al canal! Justo en escucharte, te agradezco el tiempo para participar en el programa. No, por favor. El agradecido sector que siempre están pendientes de nuestra causa y mantenerla visible y vigente es muy importante. Por supuesto. Sí, por supuesto, Luis. Vos sabés que justamente quería empezar por ahí, lo hablamos al inicio del programa. La verdad que duele mucho cuando los quieren meter en el medio de la grieta política. Se está naturalizando para mí, esto es una expresión de la que me hago cargo, pues tal vez me equivoque, creo que no. Pero se está naturalizando este mensaje a través de los medios de que desde Dolores se utiliza una catástrofe como esta políticamente para agredir a Macri. Es el discurso de él que se viene repitiendo a lo largo de ya hace diez días, ¿no? La utilización de la tragedia. Claro, que además es una falacia, porque en Dolores no se está investigando la desaparición de la Lofa Juan ni su hundimiento. En Dolores lo único que se está investigando es el espionaje ilegal que sufrimos algunos de los familiares, obviamente los que más activos estuvimos en la lucha. Y estamos, ¿no? En la lucha por la verdad, por la justicia. Es lo que se investiga en Dolores, cuando el impresentable de nuestro expresidente dijo con una insensibilidad una más de todas las que tuvo, que el submarino no se hundió en Dolores, es donde introducen esta confusión, a propósito, obviamente, donde estamos hablando de cosas completamente diferentes. La propia Patricia Borges me lo dijo en la cara. Y yo le dije, escúcheme, yo estoy acá solo, vestido de abogado, y la que vino con los bombos, las pancartas y los militantes, fue usted, ¿quién hace política? Pero bueno, lo que pasa es que yo, por lo menos, no es lo que entiendo, puedo equivocarme, pero es la típica defensa del que no sabe cómo defenderse, porque obviamente se sabe culpable. Entonces, lo que quieren es, como dice en el barrio, embarrar la cancha, confundir a la gente y transformar. Es una cuestión política, algo que, como bien dijiste, no tiene absolutamente nada que ver con la política. Como antes se decía, no son, digamos, cuestiones vinculadas a la política. Es un político que en este caso está acusado de un delito que es gravísimo. Porque acá no estamos hablando de los delitos de corrupción económicos, de los cuales nos tiene acostumbrado más que otros políticos. Estamos hablando de que sufrimos lo que no se sufría en nuestro país desde la dictadura militar. No es un tema menor. Lo minimizan porque evidentemente no saben cómo defenderse. Pero es un tema que es gravísimo. Sí, ahora también no se nos puede escapar que Macri es un expresidente, pero que es una persona con poder. Macri tiene un blindaje mediático. Macri hasta hace pocos meses estaba jugando al pádel, al tenis, con jueces, con fiscales. ¿Ustedes cómo están viviendo el desarrollo de la causa? Bueno, la verdad que lo sufrimos muy duramente. O sea, haces una comprobación muy sencilla. Poner mi apellido en Twitter o en cualquier red social y vas a ver los feroces y desalmados ataques que vengo sufriendo. O sea, los sufrimos durante todos estos cuatro años. Por momentos, cuando no hay muchas noticias, se calman. Pero en donde surge algo como lo que surgió en estos días, al punto de inventar cosas ya desopilantes. Pero cuando yo planteo ante el juez que Macri tiene que ser detenido y le tienen que dictar prisión preventiva, es porque, no como pasó con otros políticos, que Yurtsin le alejaba un poder político residual. Demostró Macri en estos días un poder político bien actual y bien duro y bien fuerte, y además económico y además internacional, con el circo ese de la carta de los 24 de esos 100. Son 24 de esos 100. ¿A tener de qué apoyan a Macri? Que no tienen ni idea de lo que hay en la causa judicial, porque, digamos, Patria Burris tampoco, porque es reservada solamente a las partes. Lo único que la conoció fue, días atrás, el abogado Pablo Lanuce, y nosotros, por supuesto, que la venimos peleando desde hace más de un año, porque no se olviden que esta causa está, particularmente, es más de un año. Y nosotros hace más de tres años que venimos denunciando que nos espiaron ilegalmente, que nos infiltraron gente, que hicieron de todo para dividirnos y lo lograron, hicieron de todo para doblegar a muchos familiares y los doblegaron, hicieron de todo para acallar a muchos familiares y los acallaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque a muchos exfuncionarios le dictaron prisión preventiva por muchísimos años que esto. Y la verdad, todavía no entiendo cómo este tipo no solamente sale sonriente de un juzgado federal, sino que encima ahora pretende irse a las aguitas, una locura total. Luis, yo tengo dos temas que te los voy a poner juntos para que los acomodes a voluntad. El primero tiene que ver con algo que vengo pensando desde hace más de un año, que es, yo soy de los que no me compro la motivación para el tema del espionaje a los familiares. ¿En qué le podían preguntar, en función del estado de ánimo, humor, en su momento al expresidente? Yo soy de los que cree que ese espionaje está vinculado a hipótesis de cómo se hundió el submarino. Y que podría llegar a tener algo... ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Esa es la primera cuestión a preguntarte si querés hablar de eso. Que para mí ese del humor o el estado de ánimo de los familiares, que esos espionajes se ordenaron y se practicaron con otra finalidad. La segunda tiene que ver a partir de todo lo que está pasando con el juez Bava y la causa de dolores. ¿Qué lugar está tomando la oficialidad de la Armada con relación a ustedes? Ese sería, por lo menos, el combo. A la primera pregunta te lo respondo muy simplemente. Yo pienso exactamente lo mismo. Mira, hay varias cuestiones que vale la pena aclarar. Lo que está probado en la causa... Lo que pasa es que, viste, que en materia jurídica lo que no está probado no existe, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está probado en la causa está en general vinculado a lo que hablábamos los familiares entre nosotros en distintos ámbitos, en el privado, por los grupos de WhatsApp, etcétera. Que, como te digo, más allá del contenido de esa información, es gravísimo porque, como te decía, nos siguieron, nos fotografiaron, nos filmaron, nos infiltraron gente, nos pincharon teléfonos, ¿sí? O sea, utilizaron todo. Entonces, esto es la colación de lo que vos decís, a lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Tanto esfuerzo, digo, más allá del delito en sí mismo, ¿no? Pero tantos recursos utilizados, porque, la verdad, intervinieron varios espías con elementos tecnológicos muy costosos y demás, no puede ser nunca simplemente para que el presidente en aquel momento acomode el discurso a gusto nuestro, de ninguna manera. Y esto viene vinculado con lo que me dijo en un momento la propia doctora Camaña, interventora de la AFI, es que lo que se halló, este material que se halló en Mar del Plata, que se halló de casualidad, porque es un backup que no se borró, o sea, se borró la información, digamos, principal, y se le trasportó a eliminar el backup. Es una partecita de todo, porque justamente apareció por el error de alguien que tenía que eliminar todo y no lo eliminó, ¿me entendés? Entonces, evidentemente había muchísimo más material que obviamente no vamos a conocer, salvo que aparezca algún arrepentido, nunca jamás. Y bueno, y claramente, yo no tengo ninguna duda que está vinculado a qué podíamos saber respecto del submarino en sí mismo, de lo que nos contaban nuestras familias. Por algo, nos chuparon las conversaciones enteras que teníamos con nuestros hijos. En algún caso, lo perdieron definitivamente los que no tenían la posibilidad de lo ataquear, porque esto era todo el mundo. Yo particularmente, por mi laburo, tengo un backup automático permanente y lo voy a recuperar la conversación con mi hijo, pero otros no. Y por algo querían saber esta información. Por algo, se me escriben también en nuestros correos electrónicos. Yo esto lo denuncié, aporté la prueba. Se metieron con direcciones y todo el sudeste asiático. Me entendí que, en toda esa edad que, me encantaría conocer el sudeste asiático, pero ni lo conozco, ni conozco a nadie que me interesara desde allá entrar a mi correo electrónico. Esto tiene que ver con estos software que se meten y derrotan las IP por el mundo para que nunca sean detectados, se decretaron origen. Me refiero, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo, es que está vinculado a eso. primero, ¿qué sabíamos? ¿Qué nos habían contado los muchachos? Y segundo, que, digamos, tal vez que, que íbamos a, o qué nos íbamos a tomar, por dónde íbamos a ir, ¿no? yo no tengo ninguna duda, y que, y que tanto esfuerzo, además, sin entrar en, en conspiraciones, ni cosas raras, porque, obviamente, vos sabés que siempre, tanto de, de mantenerme, en, en lo que, en lo que se puede probar, en, en la juez, me hace pensar, que, todavía, no sabemos nada, respecto, de lo que pasó, en un niño, que si lo conectamos, con lo que está pasando, en la causa principal, en Caleta, Rivia, en donde nosotros, hace ya, casi tres años, desde que, apareció en Sumerilla, pedimos pericias, y la jueza, no las ordena, que le ganamos, en la Cámara Federal, que es su superior, que la Cámara, le ordena a la jueza, que se hagan, todas las pericias, en el sal, hasta, todo lo que pasó, y hoy, a casi un año, esa orden del superior, todavía no la acató, y bueno, los genios, todavía, no sospechas, ¿no? Y, te hago una pregunta, Alejandro, era agresado, de la escuela naval militar, o de las escuelas oficiales? No, 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 la ley militar, oficial, eh, momento del hundimiento, era pendiente de Corveta, hoy es pendiente de Tabata, está en Norte. Obvio, ¿de qué promoción? De la escuela naval, ¿te acordás? Sí, 150 años, llevo el anillo de él en mi mano. Bueno, la verdad, eso es fuerte, escuchame una cosa, los compañeros de, los compañeros de Alejandro Contigo, con ustedes, ¿qué pasa? ¿cómo, si se han corrido, impulsan, la ciudadana, acompañan, ¿qué ocurre con, con la Armada, y con esta tragedia? Sí, eso me da mucha tristeza, mira, yo, a muchos los conozco, de cuando iban a la escuela, porque hasta, hasta, yo, a más de uno, los llevé, los trabajos, viste que la escuela naval militar, está ahí en, en Río Santiago, es, digamos, es una zona bastante alejada, y, bueno, nosotros vivimos en, en Beca, el San Isidro, y, bueno, tenía un par de amigos, en, en Vicente López, y demás, no, la veo, los llevé, los trajes de onda, viste, y, lamentablemente, me da mucha tristeza, viste, pero, pero, conmigo, no, no habla ninguno, con la madre, que, que ha tomado una, una actitud, pasiva, y, todo armado, eh, la hablan todo el tiempo, la acompañan, de esto y del otro, y a mí, ni me dirigen la palabra, y a ti, en general, todo armado, a mí me da bien, ahora, vos sabés que es increíble, ¿no? pero, eh, vos ahora comentabas, y te venía escuchando, y, bueno, los espían, le han sacado, aparentemente, las conversaciones con sus hijos, es increíble, y Aguad, en su momento, se había enterado de todo esto, del hundimiento, este, a través de un periódico, no sé en dónde, en Canadá, en Canadá, la verdad que estos tipos son increíbles, vos sabés que yo creo, yo te escuché el lotería en una declaración, que vos cuestionabas, un poco, el manejo de la justicia, ¿no? De cómo se va manejando, y, y, y somos muchos los que pedimos, este, eh, una renovación en la justicia, una actualización, un cambio, en el poder judicial, que no es la justicia, y algunos creen que es político, no, yo creo que hay una estructura armada para la impunidad, si hay, si la señora jueza, de Careto Libia, hace un año que tiene que hacer pericias, este, y no las hace, ¿qué es lo que pasa? ¿no hay ningún castigo social, al menos? Y, ¿sabés qué pasa? Yo, por ejemplo, yo le inicié, eh, yo le inicié juicio político, ¿sí? La denuncié penalmente, eh, la denuncia penal, que de la nada, ¿eh? Y, y el juicio político, con mucho esfuerzo, lo quisieron, eh, desestimar en dos ocasiones, el diputado, eh, Pablo Torelli, el mismo que le quiere, hacer juicio político a Bava, sacando una denuncia, eh, de un ex represor, quiso desestimar en dos ocasiones, el juicio político de esta jueza. Ahí también te cierra, quién, eh, quién es quién, ¿no? De los jueces. Y, y bueno, por suerte, y, bueno, y peleando muchísimo, en el Consejo de la Magistratura, aportando pruebas y demás, eh, logré frenar el desestimiento. Pero el proceso de juicio político, no viene ni, ni, ni en carreta, ¿viste? Entonces, mientras tanto, esta jueza sigue haciendo muchísimo daño. Y, porque aparte, si bien, teóricamente, el submarino está en un lugar, relativamente resguardado, el tiempo que pasa, eh, atenta contra la verdad, porque, porque sufre corrosión, porque sufre, eh, pensar que, que está a mil metros de profundidad, en pleno Atlántico Sur, a esa profundidad, eh, hay, bueno, actúa la sanidad, actúa la temperatura, ¿no? eh, y, y, y están dadas, o sea, lo que fue difícil, el hallando, pero después, digamos, las premisas que hay que hacer, directamente son gratis, o sea, tenemos, eh, yo he conseguido, con mucho esfuerzo también, eh, organizaciones internacionales europeas, eh, perteneciente a, por ejemplo, el propio, el propio fabricante del submarino, pero, organizaciones de investigación de accidentes, de incidentes marítimos, de Alemania, de Francia, de Holanda, eh, que, que están a disposición para venir gratis, a ayudarnos, o sea, lo que se necesita es la orden judicial, o sea, la jueza, y la invitación de la Cancillería, para, para que venga, nada más, y, y no venga, o sea, obviamente, que, yo he ido con, con el actual gobierno, digamos, en realidad, a través del, del ministro de la Elex, el ministro Rossi ahora, y, y están a disposición, o sea, si la jueza la ordena, ellos hacen la gestión, pero, obviamente, el ejecutivo no se puede meter, eh, en el judicial, porque hizo una investigación, eh, judicial en, en cierne, que, el cierne no tiene nada, porque, como te digo, está paralizada, desde hace casi dos años, y, y, estamos trabados por todos lados, por una jueza que, que es claramente corrupta, pero que, que, bueno, te repito, es muy sustente, no poder avanzar, porque, y estoy totalmente de acuerdo con vos, respecto de la justicia, este sistema judicial, está armado para eso, cuando uno ve, cuando, yo soy, me gusta mucho, ver, viste, no me quiero, no quiero, no quiero hacerme lo que no soy, pero, pero, me gusta mucho la investigación, eh, jurídica, ver cómo trabajan, otros países, y, todos los sistemas, por supuesto, son imperfectos, porque, obviamente, no, la percepción no existe en esto, ¿no? Pero, cuando vemos el sistema norteamericano, ¿no? Donde, donde te resuelven, una causa, en dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, donde quienes juzgan, son las personas comunes, y los jueces solamente, eh, son árbitros, y, y la verdad, cometen las redes, no hay lo menos, hay inocentes presos, y hay también impunidad, pero no hay impunidad política, no hay impunidad política, acá, ahí el poder político, eh, está totalmente, eh, desplazado del judicial, eh, vos fijate que no hay manera, de que un político, mete la cuchara en el poder judicial, entonces, eh, qué sé yo, en lugar de copiar lo que funciona, siempre estamos copiando lo que, lo que no funciona, ¿no? y, y bueno, y es muy lamentable, muy lamentable. Te voy a hacer la, la última pregunta, que tiene que ver con la respuesta que, que me diste hace un rato, sobre, la idea de por qué, eh, cuál es la motivación de, de, de semejante escalada de espionaje. El juez Bava, eh, relevó el secreto ahora, a ex funcionarios de, del gobierno anterior, y también a la actual interventora en la AFI, la doctora Camaño, ¿verdad? Sí. Sí. Hay, 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 hay razones para pensar que en la declaratoria de la, de la doctora Camaño, surja algo de lo que barruntábamos, imaginábamos, o, o coincidíamos hace un rato? Ya, en realidad, eh, estos testigos que están citados ahora, fueron propuestos por la defensa de Macri, no sabemos muy bien, a tener de qué, porque, te lo repito, propuso como testigo, a, por ejemplo, a, a Patricia Bullrich, eh, que, que Patricia Bullrich fue desestimado, por favor, entendiendo que, no, no tenía relación, pero, pero, por ejemplo, lo, 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 lo propuso a Cristo Ritondo, también, veremos qué dice, la verdad, si algo no me gusta, es jugar a las adivinanzas, ¿no? eh, respecto a la doctora Camaño, supongo que querrán saber, eh, de qué manera se halló, eh, el material este que yo te estaba contando, ¿no? y, y la verdad que fue ante un requerimiento judicial, del, del entonces juez de honor de Ramos Padilla, eh, con todas las garantías del caso, así que no creo que, eh, ellos están buscando por todos lados, eh, nubilidades, y, y ver de qué manera, llegan la causa a Comodoro Pique, donde, donde se sienten cómodos, eh, entonces, eh, van a seguir utilizando, toda chicana jurídica, eh, a la mano, eh, para, para poder lograrlo, no te quiere, así que, lo bueno, esto es que ante cada testimonial, vamos a estar presentes, para, para el doctor Aguero le tenemos, unas cuantas, que, que nunca quise responder en caleta, libia, porque, porque, ojo, acá se está investigando, este, de la AFI, eh, o, ojo, que también tenemos secretarios de inteligencia militares, eh, nosotros, en las primeras denuncias, teníamos la certeza, que involucraba, la inteligencia de la armada, y, y, y que no haya prueba, en este expediente, no significa, que no nos hayan espiado también, de la inteligencia militar, ¿se entiende? eh, eh, pero, el 16 de abril, cuando, increpamos a él, eh, en su declaración, ante la comisión bicameral del congreso, él dijo, mañana mismo, voy a ir yo personalmente, a hacer la denuncia, por supuesto que no fue nunca, ¿no? eh, eh, bueno, eh, va a tener que haber muchas explicaciones también, en ese sentido, porque, porque quien está a cargo, quien es el máximo responsable de la AFI, es el presidente, pero quien es el máximo responsable, de la inteligencia militar, es el ministro de Ascensión. Bueno, Luis Tagliapietra, muchísimas gracias por esta comunicación, Ah, perdón, desde el renegamiento del secreto, el propio doctor, daba, lo dice, a los efectos de no generar ninguna nulidad, ni ningún planteo, como, como el que planteó Macri, el pasado 28 de octubre, pidió un rengamiento del secreto para todos y todas, como para que no te venga con ninguna estupidez, eh, lo dejó muy clarito en su resolución, y está perfecto, así todos tienen la libertad de declarar tranquilos. Te mandamos un abrazo grande, Luis, este, vamos a seguir esto, hasta que algún día se esclarezca, gracias por tu tiempo. No, por favor, conté yo. Gracias. 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 Gracias.